Llevo toda la semana leyendo titulares y estaba deseando que llegase el día de hoy, como todo el mundo, vaya. Hola, ¿qué tal? Es un privilegio poder retransmitir un nuevo partido. Estamos en el Civitas Metropolitano, uno de los templos más espectaculares del fútbol español. Las voces que vais a oír durante el partido son las de Miguel Alcimromán, Al habla ahora mismo y DJ Mario, encargado de los comentarios técnicos. En el menú de hoy tenemos partido de la Liga EA Sports. Veremos al Atlético de Madrid, que lo dará todo contra el Leganés. Como siempre, aquí tienes a tu experto en tu juego favorito a tu lado para ayudarte en lo que pueda. Vamos a disfrutar del partido. ¡Vamos a disfrutar del partido! 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 ¡Vamos a disfrutar del El Atlético de Madrid sale a jugar con este equipo En la portería estará Jan Oblak Lenormand en el eje de la defensa con el uruguayo Jiménez como líder del azar Zona de creación para Koke que formará junto a Depol en el centro Y Sorlot aportará el peligro arriba Ya conocemos a los 11 elegidos del Leganés En la portería tendremos a Dimitrovic Sergio formará parte de la defensa con Jorge Saenz ejerciendo como central Y el franco marfileño Jaller liderará el ataque Y ya está en juego el partido El Atlético de Madrid se ha encargado de poner el balón en marcha Depol Marcos Fiorente Sorlot Allá va La despeja evitando el peligro Esta puede ser buena Hacia la portería sin oposición Saca el Atlético de Madrid desde la esquina Fue el centro tenso al corazón del área Menudo parador Ese remate de cabeza era casi imparable Han decidido sacar en corto La va a poner atrás Bien medidas Entrada Ojo que la puede liar Que control del balón No puede quitárselo Y se atreve desde ahí Y ya dobla Casi una parada Impresionante En corto Rosier Y con esto Termina el ataque Lino Depol Construye bien la jugada para ponerse por delante Griezmann con el balón A acciones como esta deberían servir de ejemplo Roberto López Tarko Brasana Si sales a esperarte Pueden hacer mucho daño El Lega Y parando la jugada Pero el ataque no da para más Porque el equipo rival Consigue hacerse con la pelota Pase medido al desmarque de Griezmann Ataca y tiene apoyo La tiene Julián Álvarez Madre mía Madre mía Que forma tan buena de defender Darko Brasana Martino interrumpido Estaba en posición irregular La araya Álvarez Busca ocasión para centrar Reacciona bien Y corta el peligro Rosier Roberto López Buen balón en campo contrario Pues no lograron culminar la jugada Pierden la bola Puede haber peligro Arma el ataque y tiene apoyo Tremendo bloqueo Lo señala Lo señala Decreta pena máxima Tiene el 1 a 0 en sus botas Cumple su misión y transforma el penalti Gol, 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 gol Ahora ya se puede relajar Toma, aquí tenemos de nuevo a Séraldine Fíjate, lee las intenciones del guardameta Que sabe que se va a tirar para un lado Y va y la clava por el otro Perfecto Para que luego digan que los entrenadores tienen sangre de acero Como ha celebrado el técnico ese gol que les pone por delante Esperemos si puede sacar fuerzas en legadez para darle la vuelta a esta D'Arco Brasana Rossier Juan Cruz Ojitos y mete en centro Venga aquí ahí lo tienes Esa es una buena parada La manda al centro del área No ha sido contundente en el despeje ¡Qué balón ha metido! Recibe Marcos Llorente Griezmann la dirige Toque Recibe Julián Álvarez ¡Ojo que hay peligro! No hay duda señalado fuera de juego ¡Ojo que hay peligro! ¡Mira por acá! Se terminó el primer tiempo. Descanso en el Metropolitano. Sin duda, uno de los jugadores que están destacando en el partido es Griezmann. ¿Cómo estás viendo al principio? Está jugando bien y con pegada. No en vano van ganando gracias a él. Si mantiene el ritmo, va a seguir siendo un partido entretenido. Esto ya ha empezado. Saldrá el Leganes al ataque para empatar el partido. Buscará tener más el control para que no se le termine de escapar. Darko Brasada. Darko. Jorge Saenz. Griezmann. Busca la espalda de la faga por arriba. Evalúa sus opciones. Gol casi seguro. Gol, 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 gol. Gol. Fliak su ventaja. Dos goles. Y ahí tenemos de nuevo repetido el tanto. De verdad, si eres portero o tienes unos reflejos de Celino. O esto es imposible que lo paren. Vaya misil ha mandado al fondo de las mallas. Se han puesto dos a cero. Con el nueve. Javier Hernández. Roberto López. Ojo que puede ser buena. La jugada muere a manos de la defensa. Marcos Fiorente. Ha cortado el pase en el momento perfecto. El Atlético de Madrid está armando el ataque. De Paul. Griezmann. Así me gusta, apagando fuegos. Buena presión. Dispara, portería. Esteja lejos de la portería. Los aficionados no estarán demasiado contentos viendo a su equipo conceder tanto espacio para dejar presionar al rival. Rodrigo de Paul. Aquí puede llegar. La tiene Julián Álvarez. A esto le llamo yo una defensa de libro. Robin Lenormand. Marcos Fiorente. Ahí está Rodrigo de Paul. Se impone y frustra la intentona rival. Quedan 20 minutos para que esto se acabe. Jorge Saem. Ojo que está avanzando metros. Se interrumpe esa acción prometedora. Al ataque y tiene apoyos. Bola, bola, bola. Balón para Marcos Fiorente. Bónder para el Atlético de Madrid. Y la letra va a hacer una satisfacción. Bónder para el Atlético de Madrid. Bónder para el Atlético de Madrid. Griezmann saca el córner. Igual contra el gol de cabeza. Es que se le ha ido muy desviado. No sé muy bien qué le ha pasado. ¡Vamos! 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 ¡Vicel! Rodrigo de Paul. ¡Coque! ¡Buena oportunidad para colgarla! ¡Está casi dentro! Dimitrovic evite el gol con una estirada monumental. ¡Vamos! 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 Griezmann la paga en el área. ¡Octruye el disparo de la mejor manera posible! Lopita no le tiembla el pulso. Pita penalti. Ha llegado el momento de los cambios en ambos equipos. Pueden darle la puntilla definitiva desde los 11 metros. ¡Penalti de libro y gol! Veamos de nuevo repetido el penalti. Y así es como se ejecuta un lanzamiento desde los 11 metros. Engaña por completo al guardameta y la manda al fondo de las mallas con seguridad. ¡No es glóxel! ¡No es glóxel! A estas alturas y ante esta soberana paliza. Diría que el partido está sentenciado. ¡No es glóxel! Tarko. Jorge Saenz. Solo cinco minutos más de tiempo reglamentario. Tarko Brasana Menos mal, si no robas ahí, hay mucho peligro Griezmann Esto se prolongará dos minutos más Pelota para Marcos Llorente Anticipación clave en el área Qué peligro tiene eso, roba el balón cerca del área rival Y otro gol más, gol, 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 gol Han seguido buscando un gol más y ahí está, menuda exhibición Y aquí vemos repetido el gol En primer lugar, el pase atrás que ha sido perfecto Y la finalización no era nada sencilla Tenía la defensa encima Pero así ha sido capaz de enviar el balón al fondo de la red Aquí termina el partido con el Atlético de Madrid Que se lleva la recompensa de la victoria Hoy han jugado de lujo Han tenido mucho acierto y encima han dado espectáculo Hoy hemos visto poesía pura de Antoine Griezmann Cómo se mueve, cómo hace participar a sus compañeros Brutal el partido de Antoine Se va al vestuario siendo una de las figuras de los suyos y del partido Con dos goles en su cuenta particular Y la satisfacción del trabajo bien hecho Buen partido, chaval Porque siempre la visión se estremece con pasión Cuando quedas entre todos